ETA quería derribar al rey en sus viajes a Rentería, vamos, al aeropuerto de Fuenterrabía, con unos cañones tierra-aire, unos proyectiles, unos misiles tierra-aire. Entonces, ¿dónde iban a comprar esos misiles tierra-aire? Tuvimos información y tuvimos un agente que fue el famoso Paesa. Y a través de Paesa compramos los misiles para ETA para derribar al rey. Claro, naturalmente se manipularon, se le quitó la carga explosiva, se metió un transmisor dentro de cada misil, eran dos. Se trajeron a través de Portugal con una furgoneta conducida por guardias civiles de Paisano. En fin, fue muy complicado todo, pero conseguimos traerlo en una furgoneta, se dejó en San Sebastián la furgoneta, con los misiles dentro, el día siguiente se la habían llevado y ya fuimos siguiendo la escucha. En noviembre de 1986 estalló el caso Sokoa, una trama que tentaría contra el corazón financiero de los terroristas. Se entró en la fábrica Sokoa y no se encontró nada en los registros primeros, pero hubo un sargento de la Guardia Civil que dijo que él oía detrás de un tabique. Efectivamente se tiró el tabique y se encontró los depósitos de armamento, estaban los misiles, tuvo toda la documentación que se encontró y de esa documentación y de eso se estuvo viviendo casi un año. El juez instructor del caso Sokoa fue don Carlos Bueren, del juzgado número uno de la Audiencia Nacional, y aunque el sumario quedó cerrado en 1990, el juicio de los principales acusados no sería hasta el año 2001. Era el centro donde se reunía la documentación financiera de ETA, y la documentación relativa a los ingresos por la extorsión, la documentación relativa a los gastos, a la distribución del dinero. Sokoa aporta información muy útil sobre el movimiento del dinero en ETA, sobre los fondos de que dispone la organización terrorista, sobre cómo se reparten, y luego también lo que proporciona es información sobre la estructura directiva de ETA. Siguiendo las pistas del dinero se llega a recomponer un poco cuál es el organigrama de la organización terrorista. Eugenio Echeveste, Anchón, fue condenado a 10 años de cárcel. Ignacio Aracama, Macario, A7. Ignacio Aracama, Macario, A7. ¡Gracias!